Rema, rema, rema tu bote, suave por la corriente Alegre, 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 la vida es un sueño A J, vamos Rema, rema, rema tu bote, suave por la corriente Si tú ves a un cocodrilo, no olvides gritar No olvides gritar Vamos, amas esta Es una mala canción, tú no deberías gritar, nunca, gritar atrae a los monstruos Si, tienes razón pequeño, esta canción fue escrita antes, cuando los niños no tenían que preocuparse por los monstruos Yo no recuerdo un mundo sin monstruos Lo sé ¿Cuál es la primera regla? Nunca vayas solo Nunca vayas solo, bien, ¿y qué haces cuando los monstruos se acercan? Les disparamos en la cabeza ¿Y qué más? Siempre guarda la última bala para ti misma Ahora, ¿qué haces si llegan a morderme? Les disparamos en la cabeza Suscríbete al canal Suscríbete al canal ¿Y disc soils Gracias.